¡Gano en Cáceres! ¡A la Liga de Acevedades! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la hacha suena? ¡Gano en Cáceres! Bueno, venimos del debut el pasado domingo en casa con buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que el equipo ha ido creciendo en la pretemporada y el otro día estuvimos serios, ¿no? Bueno, sacamos el primer partido como locales y, bueno, y esta semana pensando ya en la primera salida, ¿no? Yo creo que en esta liga es un reto el salir fuera y ser capaces de competir porque casi todos los equipos en su casa se hacen muy fuerte, cuentan con gente veterana y, bueno, normalmente no, se viaja siempre en el día. Bueno, que eso hace algo de mella y, bueno, para nosotros es un reto, ¿no? El poder competir en un viaje de estas características y en una pista complicada como es la de San Fernando. Un equipo que lleva varias temporadas jugando juntos, que incluso este año se han reforzado con algún jugador y, bueno, que yo creo que tiene mucho poderío interior y tenemos que intentar, pues, contrarrestarlo y, bueno, hacer nuestro juego, poner también nuestras armas encima de la mesa, en la pista y, bueno, a ver si, como decía, somos capaces de fuera de casa ganar, ¿no? Que sería súper importante. ¿Alguna pregunta? Yo, San Fernando, es un potencial. ¿Gana Moraleja, da Morale y puede, podemos saber dónde está el equipo o es demasiado pronto? Es muy pronto. Yo creo que, a priori, Moraleja es un recién ascendido. Yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer, ganar y ganarlo bien, porque, bueno, no sabemos dónde estará, pero igual, a priori, Moraleja puede apuntar más a zona media-baja. San Fernando yo creo que puede ser un equipo más de zona media hacia alta, aunque luego hay equipos mucho más potentes, ¿no? Como pueden ser Ciudad de Huelva, Huelva Comercio, Sagrado, pero, bueno, yo creo que San Fernando este año también va a aspirar a estar en esa zona noble, digamos. Entonces, bueno, nosotros ser capaces del domingo sacar una victoria fuera y contra un rival como este, sí que yo creo que nos posicionaría para, bueno, por lo menos un punto de esperanza de poder mirar esa zona media-alta, que claro que nos encantaría, pero es pronto, ¿no?, para saberlo. ¡Suscríbete al canal!